Muy buenas noches, soy la doctora Zulivera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Realmente hoy es un día muy importante, no solamente como rectora de la Universidad Nacional de Asunción, sino que también representando a muchas profesionales, a muchos jóvenes estudiantes, a muchos docentes e investigadores que están siempre esperando estos momentos que son para una mejor visibilidad de las mujeres en la ciencia y más que nada mujeres liderando. Realmente el ILSE, con este reconocimiento, ha hecho un gran espacio para que más profesionales, para que más mujeres y también educadoras en el área de la, en este caso, área universitaria, pueda también seguir aportando y de alguna forma también ir motivando para que sigamos construyendo esto tan importante como es la educación a todos los niveles. Mi respuesta es así, realmente América Latina está preparada, tiene talentos y realmente lo que hoy nos proponemos es quizás ya buscar caminos en común, metas en común, de manera que las universidades, los decanos, las instituciones públicas, los organismos cooperantes, podamos coordinar actividades y llevar adelante la educación, la ciencia y la innovación. Considero que son los aspectos que hacen relación a todo lo que es el cambio climático, tenemos que seguir trabajando en ello, todo lo que significa sostenibilidad, energías renovables, todo lo referente a educación también tenemos que seguir trabajando más aún, que tenemos el gran desafío, ya acá como muchos lo citaron, la inteligencia artificial, que no es una panacea sino que va a ser una herramienta más, pero ya lo tenemos que tener presente también para las investigaciones y en especial en ámbitos que hacen referencia a las TICS. Sí, agradecer a Ilse por este espacio, por este reconocimiento a la UNA, a la Universidad Nacional de Asunción y a través mío, a toda la comunidad educativa y que sigamos estableciendo estos reconocimientos, pero más que nada, esta articulación y cooperación entre los diferentes actores de la educación en todos los ámbitos y en toda la América Latina. Muchísimas gracias Ilse.